¿Quieren que descarguemos a las dos abuelas y le ponemos la ropa de Homero y de Vegeta a una? Ok, ya la descargué. Vamos a intentarlo poner rápidamente la ropa, ok? A ver... Ok... Rápidamente, un video... Por el tema de la madre, ok? Va a demorar un poco... En crearlas... Pero... Bueno, es el video que sin querer, queriendo con querer... Pues se nos ha hecho realidad. Esta es la de Homero. Vamos a poner primero la de Homero, porque Homero fue la cara y el que inició todo. Así que a la gran Ema le pondremos la ropa de Homero, ok? O intentaremos poner la ropa de Homero. Aunque no lujan como Homero, tendrá la ropa de Homero, ok? A ver, atuendo. Vamos a ver si se puede importar atuendo de Homero, no creo, pero vamos a ver. A ver, ¿se podrá? O sea, puede, creo. Ey, pero le puedo poner... No, es que si le pongo la ropa de March, a ver. A ver cómo se luce la abuela acá. ¡No, mierda, pesa, no! Vamos a ver si le puedo poner la ropa de March, ¿ya? ¿Cómo luce con la ropa de March? Pon a la tía, ya que ellas son mamás. ¿Cuál tía, weón? Que no... Ni siquiera dice cuál es. Uy, de tanta ropa de March. Este no, por la puta madre. ¿Por qué le crean tanta ropa, weón? A ver. Miren, ¿qué les parece una March vieja? Mejor de Homero, ¿ok? A ver, atuendo. Parte superior. Ese chalequito de stonco de este bosti. Y se tendrá el chaleco también aquí. Ahí está. Uy, calata. Se calateó la tía, ¿eh? Se calateó la tía. No le importa nada. Pero debe tener el chaleco también, pues. No, chaqueta. Acá debe estar. Ay, mami. Chápate un poco, por favor. Que eres calada que eres. Acá debe estar el chalequito de Homero. A ver. Bueno, de stonco de este bosti. ¿Acá está? ¿No se le puede poner el chaleco? ¿Por qué, weón? ¿O qué se puede hacer el chaleco? No, no, no. ¿Dónde coño está el chaleco de Homer? Ah, mira. Acá está el de stonco de este bosti. ¿Qué tal? Pero tiene que tener la ropa de Homero, weón. Mejor un genérico, ¿ya? Ahora voy a buscar rápido. Voy a buscar rápido. Es este. Listo. Color. Demorará un poco, sí. Demorará un poco. Pero valdrá la pena, ¿ok? Valdrá la pena, amigos. Porque tendrá de manager a Homero y a Vegeta. ¡Vamos, mami! ¡Vamos! ¿Ok? Será gracioso. Así que lo bueno es que va a ser esperar. Mientras termina de despertarse. También porque deben estar dormidos todos. Así que, bueno. Manager de Homero y Vegeta serán los managers de sus mamás. Así que, no estoy viendo mucho los comentarios porque estoy enfocándome en crear esto lo más rápido posible. Pero va a estar gracioso. Ya me di cuenta que va a estar gracioso este video. Así que valdrá la pena. Feliz Día de la Madre para todos los que recién se están levantando. Y, bueno. Yo sé que habrá personas... Vamos a hablar sobre las madres mientras creamos esto, ¿de acuerdo? Para que no sea tan aburrido y tenga alguno... O tenga sentido el video mientras vamos creando esto. Y como les estaba diciendo, ¿no? Bueno, algunos, o muchos, bueno, estadísticamente son más los que ahorita mismo cuentan con su madre viva que los que no, ¿no? Pero, si no tienes a tu mami comida... Yo no tengo a mi padre comida. Voy a poner en ejemplo eso, ¿no? Que, bueno, el día de la madre la paso con mi mamá. Ya la saludé. Le tomé desayuno. Pero el día del padre lo voy a pasar sin mi papá, ¿entienden? Así que... Imagino a la edad que tengo ya de repente no me duele mucho o no me choca mucho. Aunque igual duele, ¿no? Pero cuando uno es más chico... Como que... Da más pena de repente, ¿no? Pero hay que aceptarlo. Pues son cosas de la vida. Y no hace falta... Ser muy grande o muy chico. Para... Dejar de existir, ¿no? Para decir las palabras... Tan crudas como esas. ¿Cuándo de coño está la cabeza, Domero? Que no tiene... Acá está. Así que, bueno, la idea es que si tienes a tu mami con vida, la disfrutes, ¿no? La disfrutes y te sientas la persona más afortunada del mundo. Es el mejor regalo que te puede dar la vida, ¿no? El todavía mantenerla... Tenerla con vida. Porque yo, cuando mi padre falleció, puede entender muchas cosas. Que a veces cuando... Terminas una relación con tu pareja, tu novia, tu esposa, lo que sea. Es un dolor que duele y lastima. Pero lo que realmente lastima más... Es perder a alguien que realmente es tu familia, ¿no? Y nada se compara con ese dolor. Así que, mientras no lo estés sintiendo... Disfruta, disfruta de tu mami y pasala bonito, ¿no? Sé que a veces las mami se ponen insoportables. Muy insoportables. Pero así son las mamás. Así son todas las mamás. Así que hay que entenderlas nada más. Y feliz día de la madre. Ay, ¿madres? Ah, no, ya. Bueno, vamos a bajar así nada más. Ah, ponemos Homero. Pues me falta la palabra Homero de costado. No mames, las tengo apuntadas encima. Ok, esperen. ¿Dónde está el Homero? Hay una palabra que viene de bajar. Acá está. La encontré. La mamá de Homero, J. Simpson. A ver, ahí está. Listo. Ya está. Y le ponemos en las nachas de ultratumbita arrugadas. Prueba en las nachas de ultratumbas arrugadas. Vamos a ver si en el culito le podemos poner... Mira, era culo. Ahora también la ama de Homero. Ahora entiendo por qué las nachas de ultratumbas... Ahora entiendo por qué las nachas de ultratumbas de la tía, weón. Bueno, de Homero, mejor dicho. Heredó el culo de su mamá, Homero. A ver dónde está. Nachas de ultratumbas arrugadas. No se ven, weón. No se ven. Creo que el calzón debería ser más grande, ¿no? ¿Dónde está el calda, huevada de...? ¡Mierda, no lo veo! No se ve. ¿Qué? Quiero hacer esto rápido. Y de hecho lo puedo hacer rápido. Yo lo estoy huyendo acá. Ya está, ya. A ver, ahí debería aparecer el culo de la tía. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Apareció. Que no va a ser tan grande el logo, pero bueno. Vamos a hacerlo por ahí. Ya está. Aceptamos. ¿Ok? Ya. Le ponemos las coderas que tiene Homero, ¿no? Rápidamente, nada más. Eh, ya. Cinturón, rodillera. Las rodillas de Homero tiene que tenerla. De Stone Cold Steve Austin, que espero se la pueda poner a las mujeres también. Debe poder ser, porque... Los hombres van a poder ponerse esa rodilla. Acá está, huevón, ¿eh? Ahí la tienen. Hermosa rodillera. La tienen las dos... En las dos rodillas. Rápido, coño. Bueno, no demoramos tanto en grabar a la mamá de Homero. La ponemos amarilla, pues, ¿no? Al menos, ¿no? Claro, no le ponemos... A ver si... ¿Cómo cambia, no? Ya, con botitas, con botitas. Ahí está, con la chanca. No, también con los zapatitos, ¿no? De señora. Ya está. ¿Le dejamos así o le ponemos... Vamos a... Obviamente la mamá de Homero tiene que estar... De color amarillo, pues, obviamente, ¿no? Ya. Parte superior. No sé si le podemos poner el sostén más pequeño, ¿no? Lo tiene como que muy grande. Uy, miren, una tía... A ver. Ay, Edilogán, por favor, no le pongas esa ropa a mi madre. Va a parecer una descarada. Ok, a ver. No me importa lo que Homero piense. Vamos a poner... A la señora Simpson... Lo más guarra posible. Aquí está. Y se me acaba de ocurrir algo mucho mejor todavía. No me digas que va a ser lo que estás pensando, Edilogán. Así es, Homero. Haremos que tu mamá parezca que está desnuda. ¿Qué? No, no, no. No lo hagan eso, por favor. Vamos a poner color carne a su sostén para que parezca que la señora anda totalmente desnuda. Ahí está. Ahí está. La señora J. Simpson. Ya. Las coeras. Faltaron las coeras. Parte superior. Coeras. Creo que tiene solamente una coera, ¿no? Ahí está. Le ponemos una rápidamente. Que tiene la imagen, obviamente, con las ustedes. Es parecidísimo a la gran leyenda amarilla. Por lo tanto, su mamá tiene que tener todos los movimientos, todos los colores. Ya, díganme. ¿Le ponemos así, este... Con ese color? ¿O le ponemos amarilla? ¿La amarillamos o no? Vamos a ver cómo luce amarilla, ¿ok? Diablo, señorita. Diablo, señora. Ahí está. ¿La amarillamos o la dejamos así? ¿La amarillamos o la dejamos así? Amarilla, dice. A ver. Ya, vamos a poner la amarilla, ¿ok? ¿Cómo se vea la mamá? Dios mío, mira toda guarra. Ey, no me digas que se guardó esto ya. Ok. Vamos a cambiarle el color. Un descuerpo, ¿no? El color de piel. Ah, si hubiera... Está rugadita la tía. Está rugadita la tía. Ey, ¿no puedo cambiar el color amarilla? Acá. A ver. Un amarillo... Amarillo Simpson. Ahí está. Este es el amarillo Simpson, ¿no? Ay, mami. Qué fea que te ves ahora. Ay, me quiero volver chango. Ahí está Homero. Ahora sí. Y así es como todo el mundo conoció. Como luce la señora Simpson. La mamá de Homero. La creadora del semidios. De la leyenda. Del dueño del destello amarillo. El gran Homero. Pero esa ropa no. Espera, espera, espera. Ahí está, ¿eh? Así va a lucir. ¿Cómo es? ¿Le gusta o no? ¿Qué tal? Está bien, ¿no? Venga, ahora vamos a ponerla amarilla entonces. ¿Ok? Vamos a amarillarla. Descarada, ¿no? Ahí está. Ya, listo. Ya está. Así va a ser la mamá de Homero, ¿de acuerdo? ¿No hay tiempo para más? No hay tiempo para más. Quedó hermosa la mamá de Homero. Pero faltaba. Pero faltaba porque, ¿te acuerdas que Homero tiene muñequeras? Tiene muñequeras, huevo. ¿Dónde está? No es así. Es así, creo. Ahí está. Homero tenía eso. Acuérdense. En los detalles. Tenemos que fijarnos. Completamente. Ok. ¿Quieren ojos de huevo también? No jodas. Es que vamos a demorar un pinchazo, huevo. Y solamente tener una aparición, nada más. ¿Quieren que le ponemos los ojos? ¿En serio? Ya está. Miren esto. Ahora veremos. A la mamá de Homero. A ver. ¿Dónde coño puedo ponerle...? Aquí no se puede poner. Aspecto. A ver. La gente dice los ojos, los ojos. Está jodiendo con los ojos. ¿Dónde coño pongo la cara? Cicatriz, 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 cicatriz. Tatuaje, torso. Y no, tatuaje es la cara. Hace el culo un poco más chico. ¿Cómo más chico? Más grande debe ser. Vamos a buscar si hay un ojo de Homero por acá. No sé si estará. Bueno, al menos con esto ya lucirá un poco más simsonizada, ¿no? Ya está. Ok. Rápido. Ya. Y no jodan más, ¿ok? Ese será el último que le pondré a esta señora. Y ya. Y ya, ¿ok? Y ya se acabó. Se acabó todo. Ya está bien. Así ustedes me lo han pedido así. No jodan, ¿ah? Listo. Ya está bien, ¿no? Ya no jodan. Les quedó bien. Les gusta. No me van a joder más. Quedó perfecto, ¿no? Ya. A ver. Ahí está la mamá de Homero. Así lucirá la mamá de Homero. Ok. Ya. No voy a hacerle más modificaciones. Así quedó. Listo. Escuchen. La mamá no debería ser gorda la mamá de Homero. ¿Quieren que sea más gorda? Lo dejamos así. ¿Quieren que sea gorda? Lo dejamos así. ¿La dejamos gorda o no? Gorda, ¿no? ¿No? Ya está la mamá de Homero. Para que la mamá de Veguita sea flaca, ¿ok? Y la mamá de Homero gorda. ¿Qué tal? ¿Está bien, no? Está bien, está bien. Para que sea diferente a la mamá de Homero. Ya está. No me jodan. ¿Qué le ponemos? Mamá Simpson, ¿ok? Mamá Simpson y mamá de Veguita. Mamá Simpson. ¿Qué le ponemos? Ahí está. Ya, no jodan. Es que no pueden ser las dos flacas, pues, ¿no? ¿No quieren a la mamá de Homero así? ¿En serio? ¿No quieren? ¿Qué? ¿No les gusta esta mamá? ¿No les gusta o no? Digan sí, no, sí, no, sí, no. A ver. Digan sí o no para cambiarla rápido. Pero rápido. No. 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 Está perfecta. Sí, sí. No dice crack. No dice... La gente dice no, ¿por qué? Para la gente que le gusta. Hay gente que no. Bueno. Como hay gente que le gusta y gente que no, se queda así. Y a la Vegueta la vamos a poner ahora. Está guardando. Ya, ahora a la Vegueta. Parece vieja. Es el chiste, ¿no? Ahora, Vegueta, Veguetin, el príncipe de todo. Y titi, 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 todos los Saiyajines. Ah, no. Esta es la mamá de Vegueta. Miren, y se parece a Vegueta, ¿no? Ok. A ver. Era para entrar a descargar Mujer Saiyajin, ¿no? Puta madre. Va a llamar un pincho. Un pinchazo, weón. Claro, a ver. Esta va a ser más difícil. Ven, vamos a entrar a la Comunidad de Creaciones. Creo que vamos a encontrar una mujer Saiyajin para copiar el atuendo nada más. Creo yo que puedo encontrarlo. A ver. Ojalá salga, ¿eh? Puta madre. Mierda. Vamos a poner Saiyajin. Se escribe así, ¿no? Saiyajin. Guaman, a ver. Debería salir. Debería salir una Saiyajin Guaman. No hay. La mamá de Thanos deberíamos haber hecho también. Y así tenemos a dos mamás. Mamás Vegueta y mamá Homero y pueden ver más mamás y hacer un Chamber Elimination de mamás. Puta madre no está. ¿Por qué no crean a una Saiyajin mujer, weón? Ah, la mamá de Napa, pues. Es una mamá muy hermosa, ¿no? Qué pillo ignorante. La señora Napa es una mamá muy hermosa. Ok, pero no hay, weón. ¿Cómo no va a ver? ¿Cómo no va a ver una Saiyajina? Bueno, a ver, tiene que ver, weón. Nadie va a creer un Saiyajin. A Jine y a la mamá de Napa. Ah, claro, Jine, la abuela de Gohan y la mamá de Napa. Se tiene que hacer. Se tenía que hacer y se hará. Carajo. Carajo. No puede. Yo lo pude haber creado rápido. Pero pensé que estaría por aquí. Debería estar por aquí. Tengo que buscar de otra manera, weón. Ah, demonios. Me parece una Saiyajina. Una pinche Saiyajina. ¿Qué? ¿Por qué no crearon a la mamá de Vegeta? No puedo entenderlo. Si la mamá de Vegeta... Oh, pero si la mamá de Napa es hermosa y Napa y Vegeta eran panitas, entonces la mamá de Napa y la mamá de Vegeta eran pinkies. Así que las dos deben ser señoras de súper, súper categorías, ¿no? Distinguidas y todo eso. A ver, si puedo Saiyajin. No, no está mal escrito Saiyajin. Por eso que no sale. Saiya. No está escrito. Está mal escrito Saiyajin. ¿Cómo se escribe Saiyajin, weón? Ah, Dragon Ball. Zeta. Uy, mamá, voy a poner. A ver. Tampoco sale. Miren, aquí está. Debería haber una mujer con la ropa de de Vegeta, weón. Tiene que estar por aquí. Algo me dice que encontraremos a una Saiyajina. o a Bull me hubieran puesto la ropa de Vegeta, al menos. Jabrones, no pueden crearlo, weón. ¿Dónde estás? Miren, esta armadura lo hubieran puesto, ¿no? Ese color de armadura a la mamá de Vegeta. La mamá de Krilin. Nunca se habló de la mamá de Krilin, ¿no? Vean ustedes y ayúdenme a revisar si hay una mujer con... Ya la hubiera creado, creo yo, ya, ¿no? ¿Qué mierda? Por Aragán me estoy demorando un pincho, weón. Creo que ya la hubiera creado, ya. No está, demonios. Demonios. Esto, mira esto. Está, creo que está. Ya la hubiera creado, mierda. Ya la hubiera creado, bueno. Creo que la voy a crear, ¿eh? Tenjin Han. Vegeta, sí, pero Vegeta Woman, ok. Vegeta. Bueno, quiero una mujer con la ropa de Vegeta. Vamos a poner Jinny, ¿no? De repente sale Jinny. Mira, Gamora. Está igualita, ¿eh? Cabrona. ¿La Gamora o la cabrona? No jodas. ¿Es en serio que no han creado a una mujer con ropa de Saiyajin? Qué machistas que son los fanáticos de Dragon Ball, weón. De Dragon Ball. ¿Cómo hay? No han creado una Saiyajin. ¡Ay, la leyenda amarilla! Mira, acá está Vegeta, pero no hay una mierda. Vamos a poner Jinny, ¿ok? Creo que, bueno. Debería aparecer. A ver. ¿Cómo coño escribe Jinny? Jinna. La primera novia de Jinny se llama Jinna. Ok, igualita. Está igualita. Con la ropa de Goku, claro. Con la ropa de Dragon Ball. Ok, a la mierda. Voy a descargar. Voy a crearlo yo. Ya lo hubiera hecho ya. Pero tenía fe. Le tenía fe a las pendejadas creadas por la comunidad de creaciones y pensé que ya lo habían hecho. Pero son tan araganes como yo. Y no lo hacen. Así que, ahí está. Ahí la mamá de Homero. Qué guapa la mamá de Homero. Se parece mucho al hijo. Yo soy su retoño. Ok, ya está. Rápido. Ah, Brian, falta aquí. Es cierto. ¿Qué? El inlogan. Tengo que estar viendo y superlizando. ¿Cómo creas a mi mamá? Ay, la señora Vegeta. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mami, no te veo hace mucho tiempo. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me engañaste? Con la mamá de Napa. Ay, tu mamá era lesbiana, ¿Vegueta, en serio? Ok, ahora sí. Vamos a cambiar. Modificar el atuendo. Rápidamente. Ropa. Parte superior. Y con gorrita va a pelear, ¿no? Qué rugada que está la mamá de Vegeta. Espero este, ah, weón. Espero este. No, es un conjunto, creo, ¿no? A ver. Camiseta. Acá está. A ver. Aquí debe estar. Yo creé a Vegeta, así que no hay un problema de poder crearlo nuevamente. A ver, a ver, a ver. Pero hay uno que es conjunto entero, me parece. A ver, conjunto. Este es conjunto. Acá está, en conjunto. A ver. Aquí debe estar. Y aquí está, amigos. Sí, 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 sí. Uy, pero no se le puede poner. Le tengo que borrar, creo. Borramos esto. Borramos esto. Ay, miren, desnuda estaba buena. Nasa, ¿eh? Desnuda estaba buena la mamá de Vegeta. Ya bueno quitarle eso, ¿no? Porque se vería más abuela con eso. Y los guantecitos, bien. Los guantes de Vegeta lo tienen puesto ya. Qué puta la mamá de Vegeta. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Pero qué es este? Ahí está. Lo hemos encontrado. Ah, no, es esta. Pero se ve musculoso con esto. Mejor no. Con este nomás. Sí. Se ve bien. Sí, además se ve con un material antiguo. Sí, quedaría perfecto. Tenía que tener color de Vegeta. El azul de Vegeta, obviamente. ¿Ya ves, Homero? ¿Ves la gran diferencia, cierto? Puedes notarlo. Mi madre es una señora muy distinguida. Y no puede estar mostrando su cuerpo como lo hace tu puta madre. Ay, sí, es cierto. Mi mamá es muy guarra. Es una descarada. No es como la tuya, Vegeta. Es cierto. Porque nosotros venimos de una familia de distinguidos, de los de clase alta. Somos de la realeza. Ok. Uy, falta poner las imágenes. Ok. ¿Y se imaginan cómo peleará Homero y Vegeta cuando su mamá se estén en el ring dando si no consejos? Imágenes personalizadas. Ahora tenemos que buscar la ropa de Vegeta Vegeta. Acá está. Uh, uh, uh. Yeah. Mi mamá será la mujer más bella de todo el mundo. Ja, 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 ja. Ok. Crearemos muy bien a la mamá de Vegeta Vegeta. Hay que reconocerlo. Ya tenemos al menos las plantillas aquí. ¿Qué mierda? ¿Para qué chucha entré a la comunidad de creaciones si ya la tenía todo hecho prácticamente? Lo tenía todo ya. ¿Por qué perdí mi tiempo haciendo esa estupidez? Bueno, ahí está. La mamá de Vegeta Vegeta. El príncipe de todos los ayayines. Ok. Ahora vamos a ponerle la imagen de la espalda. Y a fin de cuentas no demoramos tanto en crear a las mamás. A las mamases. A las mamases. Mamases, mamases. Y la espalda. Acá está la espalda. Miren, hasta estaba con la ropa rota también. Bien. Ajá. Bien, amigos. No vamos a esperar tanto para ver esta súper pelea de mamás. ¿Quién será la mamá más fuerte? Y sin querer, queriendo con querer. Yo no tenía la intención de hacer la pelea de la mamá de Vegeta y la mamá de Homero. No tenía la intención de hacerlo. Pero ¿cómo? Sin querer hacerlo ya lo estamos prácticamente a punto de apreciar la súper lucha. Y todo tiene sentido en el canal después de todo, ¿no? Ni siquiera sabía qué iba a hacer. Ni siquiera sabía que iba a grabar. Dije, bueno, qué chucha, ¿no? Vamos a ver qué sale. Y sin querer, queriendo, vamos a tener un súper combatazo, ¿eh? Que ni siquiera yo me lo esperaba. Ok. La mamá de Vegeta en el principio de todo. Los ayayeres. Ayayeres. Ok. Ok. Qué hermosa mamá. Ey, pero espérate. Ey, espérate, espérate, coño, estoy cagando. La estoy cagando, pero bien. A ver, si lo pongo por acá. ¡No! ¿Qué es esto? Me pongo en... Ah, así pues, ¿no? No, pues está medio raro. Está medio rarito esto. No importa, solamente tiene una aparición. No hace falta crearlo tan perfecto, ¿verdad? A la mierda, huevo. A la mierda, a la mierda, como sea. Como sea. No hace falta crear a la perfección nada aquí. ¿Ok? Así que, vamos a dejarlo por ahí nomás. Claro, es que se pone primero esto y luego se pone la parte de adelante. Yo creo que por eso que se ve medio raro, ¿no? Vamos a dejarlo por acá. Yo lo agarré ahorita, ¿eh? Como ya han quedado tantas pendejadas, sé cómo se puede solucionar este tipo de problemas de las pegatinas. Tienes que colocarlas por orden, pues, ¿no? O creo que le he puesto al revés. Creo que es el otro lado. Bueno, ya está. No importa. Como solo tendrán una pincha aparición, no hace falta hacerlo tan hermoso, ¿no? Ok, bueno, pues. A nada. Ya está. Ok. Listo. Vamos a borrar este y lo vamos a poner obviamente ahora lucirá mucho mejor la mamá de Vegeta. Y saben que su mamá de Vegeta es una mujer muy distinguida de clase alta, ¿no? Ok. Ahí está. Bien. Eh. Ahí tenemos a la mamá de Vegeta. de Vegeta. Uy, no me jodas. Miren, ni siquiera lo puedes poner encima. No me jodas. No me jodas. ¿Cómo no voy a poner encima? Se supone que esto está por encima, weón. ¿Qué? No. Bueno, vean, ya qué chucha, pues. No se puede hacer más. A la mierda, weón. Qué huevada. A ver, pensé que lo íbamos a arreglar de esta forma y debería haberse arreglado de esta forma, pero bueno, no sé. Qué huevada, ¿no? No importa. Ya está. La mamá de Vegeta Vegeta. Ya, y ahora le ponemos una faldita. ¿Está bien con esa faldita? ¿Está bien la faldita? ¿Se la cambiamos? Ey, le quitamos mejor que se le vean sus piernas, ¿no? Claro. Que se le vean las piernas a la tía. A ver, entonces le tenemos que cambiar esto. Ya sea solamente un polo de manga larga, nada más. Un polo de manga larga para que se le vean las piernas, pues, ¿no? Para que se le vean las piernas a la tía. Uy, chucha. Mira, huevón. Ay, si le voy a cambiar esto se va a borrar. Pero por aquí vi un tutú, ¿no? Medio pendejo, huevón. Miren esto. O así. ¿Qué tal la tía? Una princesa, huevón. Una puta princesa la tía Vegeta, huevón. Ja, 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 ja. ¿Qué les parece la tía Vegeta así? ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gusta así o no? Se le puede poner hasta rojo esto, miren. O mejor dicho. Azul, huevón, miren. ¿Qué tal, eh? ¿Qué les parece, huevón? ¿Qué les parece este Vegeta, Vegeta? ¿Les gusta o no les gusta? ¿No les gusta, no? No se puede, eh, dice. ¿Les gusta o no les gusta? Se ve graciosa, pero no les gusta, ¿no? No, sí, no, sí, no. La gente no quiere, a ver. Y la mayoría manda, pues, ¿no? A ver, esperen. Vamos a cambiarle. Entonces aquí es una camisa. Camisa larga, a ver. Quiero una que tenga mala larga. Es que tiene que ser una princesa, pues, ¿no? O una reina, pues. Si Vegeta es un príncipe, obviamente la dama tiene que ser una reina. Y una reina de Toitititito los ayayines, obviamente. Por una falda decente, dice. Ponla con cabellos ayayines. Miren, acá. A ver, así, tío, yo tenía la intención de ponerle, miren. La ponemos así. Miren, con cuello de abuela, con cuello de abuela, eh. Con cuello de abuela. Miren lo que voy a hacer. Rápidamente, nada más. Guau, cómo demora, eh. Crearlo perfectamente es lo que demora más. Aunque a mí me gustó. Déjenme decirles que a mí me gustó con la falita de princesa. A mí me gustó mucho ponerle la cara de princesa. Me gustó, guau. Me gustó, eh. A mí me gustó. Me gustó mucho cómo se veía con su tutú. Con su tutú y con tu yo-yo. A ver. Guau. Demoramos más en crear a la amada de Vegeta, eh. Demoramos mucho más. Puta, madre, no me jodas que se va a ver así en la espalda. No me fijé. No me fijé. En el otro brazo no me fijé. Está madre, está padre. Y ahí será, pues, ¿no? No importa. Al menos creamos a la amada de Vegeta y a la amada de Homero. ¿Imágenes personalizadas? Eh... Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Que ya me estoy cansando. Ah, me voy a comer, dice. Yo... Miren, miren, ahora se le puede poner. Uy, ahora sí lo arreglamos, huevón, eh. ¿Qué les parece esto, eh? Lo arreglé, eh. Lo arreglé, huevonazos. Arreglé, huevonazo. ¡Mierda! Bueno, ahí está. ¿Ok? Y ahora mismo... Vamos a quitarle la falda. Vamos a dar calatita, eh. A ver... Ah, como me demoro. Pero es que ustedes... Bueno, yo me demoro porque lo quiero crear como ustedes me están diciendo, ¿no? Que ponga esto, que no le pongas lo otro, que así no, que así sí. Por ustedes es que me estoy demorando, huevón. Ok, ahí está. Ajá. Y musculosa la tía Vegeta, ¿no? Ahí está la tía Vegeta. La tía de los todos. Es la abuela. La abuela de Toitititi por los ayayines. ¡Ya está, amigos! ¡Creamos a la abuela Vegeta! Y vamos a borrar esto. Y ajá. Y ahora vamos a poner... Ah, tiene que ser de color, pues, ¿no? Los guantes blancos. Blanquitos. Como a su hijo. Blanquitos, blanquitos, blanquitos. Así, ¿no? Así, ¿no? Está bien, así. Ah, qué chuche como está. Para no perder toda la esencia de la señora, ¿no? Ah... Vegeta, Vegettino. Ahí está. Ya está. Y ahora la falda. Una falda más decente, dicen. ¡Miren sus bombones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre! Te están viendo tus piernas arrugadas. Ponte algo, por favor. Ok. Eh... Ya, ¿le ponemos color azul a esto o qué? ¿Qué tal? ¿Así les gusta? Bueno, al menos parece mamá ¿Qué tal? La dejamos así, ¿no? Está bien así, ¿no? Tiene falda de abuela, ¿eh? Ahora ponemos una falda Este... Uy, miren, no, es que no es muy puta Se va a ver, Diego Falda, a ver, una falda de princesa Por ahí, o de reina, no sé Un tutú, algo como Por el estilo, ¿no? Así, miren, parece de bruja, ¿no? Creo que está bien con sus bombachos, ¿no? Con sus bombachos está bien, ¿no? La abuela Vegetta, espérame y faldas Ah, sí, está bien, ¿no? Ah, ¿qué les parece, amigos? Dejamos así, ¿verdad? Vamos a poner las botas blancas nada más Estamos perdiendo mucho tiempo Y tal que joden que ya pelea Que ya no sé qué Y no están de acuerdo Con lo que estamos viendo, weón Miren las botitas de tía también Las zapatitas de tía, weón También con escarche, ¿verdad? Ay, mi nieto, Vegetta Ahí está Ay, qué vieja que está tu mamá, Vegetta Ahí está Ah, ¿y está bien con la gorrita? Eddie, sí, pues Aparte aparecería un solo combate Ya, este Salí con la gorrita, ¿no? Dejamos con el sombrerito ¿O qué? Rápido, coño Ayúdenme Y con lentes La gorra déjala así, wey Dice Le ponemos un color azul ¿Por qué no pierde el azul? No, no Celeste A lo mejor cambiamos Las tonalidades Ajá Así vamos a ponerle, ¿ok? Porque está blue la tía, miren Está blue Bueno, no está el cabello blue Pero está este El sobrero lo tiene en color blue O sea, y en blue O sombrerito blue Ahí está, con sombrerito de blue, ¿ok? Con sombrerito de blue Con sombrerito de blue Ok, ahora sí La abuela de Vegeta O mejor dicho La mamá de Vegeta Con el atuendo La pegamos Y ahí está Qué hermosa que es mi madre Pero debo reconocer De que Su nivel de pelea No ha bajado A pesar de la edad que tiene Mamá Vegeta No son canas Es el ultra instinto ¿Qué dijo esa huevada? Ales Ma Ales Ma dice que no son canas Es que hay acá A despertar el ultra instinto Mamá de Vegeta Y bueno Así es Como hemos logrado crear A la mamá de Homero Y a la mamá de Vegeta Y ahora descubriremos Quién es La mamá Más hermosa De todos los tiempos Obviamente Es a la mía, tonto Ja, ja, ja Eso ni lo sueñas, Vegeta La mamá de los Simpsons Es la que Empezó el engargo De la nacha De nuestra tumba Así que eso Garantiza Que seremos los campeones Eso Hay que hacerlo Ok, vamos a ver Qué pasa ¿Y quién ustedes creen Que ganará la lucha, eh? ¿Ustedes tienen algún favorito aquí? A ver En los comentarios ¿Quién creen Que ganará la lucha De las mamás? ¿Acaso será Homero? ¿O acaso será El gran Vegeta? Pero quiero que vean A la cámara Estos pendejos Ahí está A ver, a ver, a ver Listo Van a pelear limpio ¿Verdad, Vegeta? No está permitido Convertirse En un super saiyajin No lo sé, Homero Lo importante es ganar ¡Ah, la mierda! Falta poner los movimientos ¡Huevón! ¡Ah, May! Ok, rápido Bueno, lo más rápido, ¿no? ¿Y qué tal, eh? Rápidamente creamos A la madre de Homero y de Vegeta ¿Y qué pasa con la señora Logan? Bueno, falta, ¿no? Vamos a buscar por ahí Otra abuela Para hacer una triple amenaza después O un Chamber Elimination En la noche De señoras ¿Cómo se llama mamá de Vegeta? Vamos a empezar con mamá de Homero ¡Ah, miren! Y mostrando el chic chica Mostrando ya el chic chic ¿Dónde está la mamá de Homero? ¿Dónde está la mamá de... Acá está Mamá Simpson Será la mamá de Vegeta La ganadora, dice Imagino que está dando like A este video, ¿verdad? Momentos especiales ¿Qué momento le han puesto? A ver Mamá tu mamá Mamá tu mamá Ok, vamos a poner el de Homero Modificación rápida Copiar superestrella La leyenda amarilla Y uy, ¿tendrá el Dixie Dixie araña? Tejión sucha araña O tendrá el... La pájara abuela Estaba la pájara abuela A ver, ¿dónde está? Acá está Ok Vamos a cerciorar De que tenga Los movimientos especiales Porque siempre van a ver Pequeña vieja Ah, no Es pequeña vieja, ¿no? Ganachas putrefactas Ahí está La pájara pintaza Bien Atributos, ¿no? Uy, están débiles Porque están abuelas, ¿no? Pero vamos a ponerle a 100 Pues Para que el combate sea épico, ¿no? Y no acabe rápido Ah, Son Goku, dice Eh, la pájara abuela, dice Eh, bueno, ya no estamos a nada, ¿eh? Ya no estamos ya a nada De que terminemos de crear esto Ya no estamos Estamos ya prácticamente A punto de ver la pelea Ah Vayan dándome ideas Cómo deberían llamarse Los movimientos de las mamás De la mamá de Homero, ¿no? Y la mamá de Vegeta También, el chichip, ¿no? El supergolpe, ¿qué? El El prueba El supergolpe No sé El supergolpe Los temporóxicos A ver, a ver, a ver Está todo perfecto Listo Y creamos a la mamá de Homero Además, la mamá de Saiyajines No envejece Pero quiero ver este desmadre, dice Ok Prost No faltará mucho Para que veas Este super combate Ay, tendrán como Ey, pero deben tener Que le ayuden, ¿no? Sus hijos Me faltó eso ¿Qué es lo que nos puede hacer La guaya de Vegeta? A la ciudad de los simple Saiyajines Qué feos movimientos No tienen creatividad En cambio nosotros aquí, sí Copen No tenemos nada Vegeta full power Listo Listo, caristo Deben decirme Los nombres Ah, tiene la técnica de volar Vamos a poner el pedigree En vez de la técnica de volar, ¿no? La mamá debe tener técnica de volar Debe tener el pedigree Vegeta tampoco debería tener La técnica de volar Técnica de volar Debe tener pedigree Obviamente Por eso nunca le pongo Nunca uso otro movimiento de Vegeta Porque me había olvidado Que tenía El super Golpe de la abuela Dice La chancla del infinito Ahí está Tierra de cabeza Y mata prácticamente Ok, rápidamente Uy, los atributos ahora Denme ideas de los movimientos La pájara Retirada El super golpe viejo Viejeta Ah, jajajaja Johan Z Qué cabrón Prueba El super golpe Viejeta Ay, creo que acabaron con mi mamá Qué buen movimiento Ideas, ideas, ideas La pájara vieja La pájara vieja El super golpe Viejeta Pero coño Deberían no burlarse De las mamás, ¿no? Pero qué chucha Es igual de verdad Divertido Pizotón mataviejas Ah, subalbertito Pizotón mataviejas Está bien, está bien, está bien Ok, tenemos el super golpe Viejeta Pizotón mataviejas Eh Las nachas ¿Cómo es? Nachas de ultratumba arrugadas Será, pues, ¿no? Y sí que son de ultratumba Las nachas de Homero Porque Ahora sí que son de ultratumba Ya Sino que quiero que salgan bien En la toma de estos pendejos Ay A ver Ahora sí Me quieres botar ¿Verdad, vegeta? Bien, aquí, cabrón Ahí está Miren, abrazaditos los babosos Lo que pasa aquí, miren Nunca se meten los cabrones Nunca se meten los cabrones Bueno, ya está Listo Y ahora sí llegó el momento De presenciar el gran combate Nachas de ultraviejas Ay, miren, tenemos a March Ahora las entradas Pues no van a tener una entrada de mierda, ¿no? De repente por ahí el que creó las viejas Se ha puesto una entrada que vaya de acorde a ellas A ver Para que no haya error, ¿no? Ya me doy la garganta Ya necesito tomar agua, weón Voy a tomar agua cuando acabe de grabar esto Ok, amigos A ver A ver, ¿qué entrada le han puesto a la mamá de Vegeta? ¿Charlotte Flair? A ver, a ver, vamos a ver cómo luce Está bien la entrada de Charlotte Flair, ¿no? Ok, ¿le dejamos la entrada de Charlotte O le ponemos la entrada de Vegeta? Ustedes escojan Rápido, pero rápido, coño Rápido Eh, ¿le dejamos la entrada de Charlotte O que se mueva como Vegeta? Díganme De Vegeta, dice Así nomás Rápido o de Vegeta La gente pide de Vegeta, ok El pelotón Manenas La entrada de Vegeta Claro que gane su guantecito, ¿no? Arrugado Y haga el chic, chic Es que se va a mover como hombre Eso es lo Lo que yo digo, pues, ¿no? Que se mueva como hombre no importa La entrada de Vegeta, Vegeta Bueno, está cargando esto Nachas Ultracagadas Ah El pelotón mata nenas Nenas Mata viejas Ya está los nombres, ya El beso de la vieja El beso de la vieja arrugada La vieja Changruda, mejor dime No, puta la cagué Ay, soy la mamá de Vegeta Vamos a ver como luce con Vegeta, ¿ok? Nachas de ultrapañales para adultos, dice Ja, ja Ahí está Mira, Homero Mira esa percha Qué hermosa madre tengo, ¿verdad? Ay, no, Vegeta Mi mamá es mucho más hermosa que la tuya A ver Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Está bien así o no? Ey, no se mueve como yo quiero que se mueva No hace el chic-chic O lo va a hacer ahora No lo hace No, se supone que debería hacer un chic-chic Agarrarse el guente El guentecito Solamente hay una entrada de Roman Reigns Hay uno nada más Ya no tiene la entrada del chic-chic Está bien así, ¿no? Rápido ¿Está bien? Está bien, ¿no? Ya, la mierda Puta, ahí le puse la huevada Ya listo, amigos Listo, listo, listo Ahora vamos a ver la entrada de la mamá de Homero Vamos a ver qué entrada le han puesto a la mamá de Homero Ya me cansé, boña Genérica, a ver Madre, ¿qué está tuya, no? Uf Ok, voy a ir a traer agua Porque me dio la barbanta Voy a traer agua No voy a cortar la transmisión Voy a traer agua O lo corto, weón Y regreso para grabar la pelea de frente ¿Quiere que lo corte? Ah, está la mamá, weón Big Mama La entrada de Big Mama Oh, pero Homero no tiene entrada, weón Homero entra como Homero entra como ¿Quién entra, Homero? A ver ¿Qué entrada le pongo rápido? Díganme Denme ideas Denme ideas Denme ideas, carajos No me dicen ¿Quién entra en el trago? Homero es como ¿Cómo le entra, Homero? Pero debería haber una entrada De un abuelito Al menos, ¿no? Que se mueva hasta la hueva No hay nada Va, Homero tiene una entrada La de mierda Putedi la de qué Ah, está buena, ¿no? Está bien, miren esa ¿No les parece? La de Nikki Bela, dice Como Rick Flair ¿Cómo está? Ah, moviendo las verdaderas Nachas de ultratumba, pues, ¿no? Claro, ahí se queda Moviendo las verdaderas Nachas de ultratumba, weón ¿Quién dice ella? Ah, Nikki Bela, ¿no? De ahí la vamos a dejar Me gustó Ya Ahora escúcheme Voy a cortar la transmisión Voy a tomar agua Y automáticamente regreso ¿Por qué? Porque veo dura una hora y tres Para que termine Yo espere Que se suba a internet Y cortarlo Para editarlo Me va a demorar mucho Así que vamos a dejar el video aquí Que fueron creando Las mamás de Homero y Vegeta En cinco minutos Que voy a tomar agua Regreso A hacer la pelea ¿Ok? Mamá Simpson Versus Mamá Vegeta ¿Ok? Por favor No se vayan Yo regreso en cinco minutos Corto esto Tomo agua y regreso Lo voy a hacer rápidamente Porque tengo que salir Llego en cinco minutos Dose